El 2016 nacía con destino de unirnos, porque desbordaron problemas que en lugar de dividirnos, hicieron que estemos mucho más juntos. Y en la calma que llegó después de la tormenta, nos pusimos manos a la obra a cumplir las metas que nos habíamos propuesto. Generamos más participación y más proyectos para que los vecinos y las instituciones hagan esas obras que ellos mismos eligieron hacer. Hicimos nuestra parte como gobierno para que los sueños sean posibles, pero fue cada familia la que puso el esfuerzo día a día para cumplir con ese gran objetivo que significa crecimiento para ellos, pero para todo un distrito. Nos hacemos más grandes, pero no estamos más lejos, porque ejecutamos obras que acortan las distancias para que nunca dejemos de sentir que todos somos parte del desarrollo. Porque cuando se ponen en marcha las máquinas, lo que en realidad ponemos en marcha es el progreso que significa mejorar la calidad del lugar donde vivimos. Y eso es un beneficio para todos, porque todos vivimos en todos los lugares a la vez. Todos vamos hacia adelante transitando las mismas calles, que son patrimonio de todos. Y nuestra parte del trabajo es que no haya piedras en tu camino. La tuya es no detenerte en la tarea que haces día tras día aportando al progreso de Rivadavia. Porque no somos un conjunto de localidades, somos todos un gran equipo y por eso trabajamos para que el desarrollo y la infraestructura llegue a cada rincón del distrito. Porque este año pudimos estar mucho más cerca entre todos, convencidos que la unión no es el qué, sino el cómo. En 2016 invertimos en los lugares donde día a día se va edificando el futuro. Ese que solo se construye en el presente de cada niño y cada uno de nuestros jóvenes en sus escuelas. Hicimos nuestra parte ampliando las oportunidades de una mejor y moderna educación. Pero lo hicimos junto a cada docente, que son los que hacen la mayor parte de este gran desafío, que es el de formar a las nuevas generaciones. Planificamos y gestionamos para generar nuevas oportunidades. Oportunidades para aquellos que sentían que no tenían ninguna, para los que necesitan una mano, pero te ofrecen dos a cambio de esa ayuda. Pero también dimos herramientas para aquellas oportunidades que necesitan del coraje de los que se animan a perseguir una meta. Serán ellos los que emprendan el difícil camino de generar más empleo, más crecimiento. Pero el crecimiento nunca significará dejar atrás las raíces de nuestra identidad. Porque en Rivadavia tenemos esa sana costumbre de hacer todo eso que podamos hacer juntos. Si hay cabalgatas, es porque aunque pasen los años, cada vez hay más jinetes. Si hay patria grande, es porque desde la patria chica siempre estaremos unidos bajo nuestra bandera. Si hay una canción más, es porque siempre hay un enorme público que pide otra. El 2016 no es parte del pasado, es parte del futuro. Porque en 2016 construimos las bases de lo que será un gran 2017. Todo eso que empezamos a transformar, eso que gestionamos y planificamos juntos, al lado de los que nos enseñaron que con esfuerzo todo se puede. Y juntos a aquellos que hoy nos ayudan y nos apoyan para hacer lo posible. En 2016, desde el gobierno municipal hicimos una parte del trabajo, porque el resto lo hizo la gente. Somos un equipo. Somos Rivadavia. Y este año que empezamos, seremos todos parte de un mismo sueño.